¡Venga, pedazo de rojo! ¿Qué quieres? Mírame. 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 Con la reina Isabel ganaron los cristianos, siempre. No lo que pasa es que... ...es que... ...es que se me va a caer. ¿Dónde está ahí? ¡Mira si eres fresco! ¡Ay! ¡Mira la cabeza! 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 Y no digas nada. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mirad! 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 ¡No me llego! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Jugía! ¡No me llego! Gracias.